Por primera vez en Los Ángeles se celebró el Día de la Santa Cruz, como reconocimiento a la gran aportación que hacen los cerca de 1.800.000 albañiles mexicanos a Estados Unidos. El reconocimiento público fue ofrecido con diversos mensajes por el alcalde de Los Ángeles, Eric Arsetti, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez y el cónsul de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba. Hoy tenemos 1.800.000 albañiles mexicanos en este país, entonces ya era hora que les rindiéramos un pequeño tributo y qué mejor que en la vieja catedral, en la cuna de la mexicanidad aquí en Los Ángeles. El arzobispo Gómez, de la arquidiócesis de Los Ángeles, ofició una misa en donde estuvo acompañado de un mariachi que entonó temas religiosos. Queremos de manera especial darle las gracias a todos los trabajadores de la construcción y a todos los inmigrantes por su participación tan activa en la vida de este país. Y esperamos que pronto haya una reforma migratoria. Al término de la misa, en donde Gómez bendijo a decenas de cruces que presentaron numerosos feligreses, se realizó una festividad en donde se entregaron tamales y atole, además de rifas para los trabajadores de la construcción y sus familias. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.